El modus operandi de los sujetos era entrar a los conjuntos residenciales con la excusa de realizar un acarreo, pero una vez adentro se dedicaban a hurtar las motocicletas. Su captura se dio gracias a la información entregada por la ciudadanía. El municipio de Piedecuesta logró en el marco del plan Choque Seguridad 360 la captura de dos individuos, un nacional, un extranjero, el primero conocido alias Beneco y el segundo como alias Sebas, por el delito de hurto y, por supuesto, la recuperación de dos motocicletas, las cuales habían sido hurtadas mediante la modalidad de alado. Asimismo, su actuar delincuencial quedó registrado en una cámara de seguridad, lo que ayudó a su identificación y perfilación. El operativo policial se llevó a cabo gracias a la oportuna información que nos suministró la comunidad, en donde las patrullas del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante activó básicamente un plan candado de tipo express y se logró la captura de estos dos individuos que anteriormente habían ingresado a un conjunto residencial en el sector del barrio Barro Blanco, utilizando para ello el servicio de acarreo y hurtándose estas dos motocicletas. El robo de motos es uno de los delitos de mayor impacto en el área metropolitana de Bucaramanga. Por eso, las autoridades le hicisten a los motociclistas que no den papaya al dejar las motos en la vía pública.